He reemplazado a todos los dinos de Ark por Moshops creando una alteración en el universo, y es que debido a que el arca ha recibido un daño catastrófico donde la consecuencia es que ahora estamos en Lost Island y a la postre está completamente vacía, será mi tarea vengar a todas las criaturas derrotando al máximo primate existente, el rey Dinopithecus en su máxima dificultad, y quien mejor en esa tarea que Moshops Dios el único sobreviviente. Así que acompáñame en esta aventura, y no olvides suscribirte y dejar tu like si te gusta lo que verás a continuación. Al fin estamos en un mundo lleno de Moshops cabrón, ¿no? Hicimos encuesta y todo, Indominus Rex quedó en segundo lugar, Mochito quedó en primer lugar, somos una verga güey, no mueras, aposté 5, que cabrón, aposté 5 mil, la puta madre, te vas a quedar pobre, joda, a ver, voy a ponerme obviamente mi traje de Rex Latex, obvio, ¿no? Ahí estamos, supuestamente, supuestamente, efectivamente, estamos en un mundo de Moshops, ¿están viendo lo que están viendo o no están viendo lo que están viendo? Un Moshops salvo. Uy, mi niño, uy, mi niño, uy, mi niño, efectivamente, que los Moshops van a ser fáciles, ajá, Moshops corrompido, cabrón, pero como nada, güey, uy, como nada, mi pana, su puta, Michael Febs, ¿eres tú, cabrón? En 28, 21 hay metal, gracias, güey, no me digas que se ahoga, güey, se llegó Gary Gigi's, creo que voy a tener al primer mochito de la maldita historia, voy a alejarme lentamente, ¿no? Porque si no, mame, no me sigas, mi amor, no me sigas, no me sigas, creo que el pana se va a ahogar, ahora, ¿dónde madres? Ahí, no, metal no, ¿dónde madres hay cristal? Porque ocupo el Spyglass, con un Spyglass se va a armar aguas porque ya vieron que los Shiny son una mierda, güey, o sea, son, me explico, ¿no? Son veloces de amadres, no, güey, ya me sigue el pana, la concha de mi vieja, ya me siguió, Gigi's, cabrón, pues voy a tener que irme a lo lejos, ¿no? Ajá, voy a tener que hacer una trampa para poder matar al Shiny, ocupamos reventarlo, ajá, creo que son niveles, tengo niveles máximos que son 450, pero los Shinies salen nivel 165, que eso no engañe a que no están rotos, cabrón, estas madres están rotísimas Me sigue, cabrón, pero déjame en paz, güey, ¿no? Eh, este, velocidad, chingue su madre, corre, 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 uh, güey, ahí te quedas, mochito, yo sé que estás corrupto, el Pri te corrompió Pero hazme caso que el camino del bien es el camino del Moshops, eso es, creo que es más rápido, güey, en el agua que yo encima de él, ¿me explico? Ajá, voy a intentar alejar, mira, por lo menos ya vimos donde hay un Moshops alfa La, el Moshops corrompido de la maldita historia, pero desrenderízate, mi amor, ¿no? Cuando quieras te vas a, voy a ir agarrando mierdas, ¿no? Voy a ir agarrando piedra, eh, ¿qué más? Eh, de este, de todo, básicamente, para aumentar full levels ¡Pero sigue, güey! Quiero desrenderizarlo porque no me va a matar, ocupamos yo un mochito, güey, ocupamos una maldita montura, o sea, un Moshops, vamos a ver, estoy viendo el humo de Shiny, cabrón ¡Me sigue todavía, güey! ¡El rencoroso, cabrón! ¡El maldito rencoroso! No puede ser, pues, me está persiguiendo, ¿no? No me va a dejar nunca en la vida, a no ser... Ajá, nice Nice ¡Un nice! ¿Cómo se dice? Dark, dentro ¡Dentro! ¡Parpadeé un segundo y me... ¡Parpadeé un segundo, güey! ¡Se teletransportó, cabrón! ¿No se supone que no podía subir? Tiene ultra instinto, güey, es Moshops, lo sé, güey ¡La puta madre! En resumen, la concha de mi tía El mochito me cogió chingue su madre Configuré el mundo para que haya más Moshops alfa que Moshops normales Así que el mundo está corrompido por Moshops corruptos, ¿me explico? Moshops que aún no entienden, tienen la percepción de la realidad alterada Son Moshops que no nerfean, ¿me explico? Esos Moshops son malignos Estrategia, vamos a hacer la trampa para matar a ese Shiny No ocupamos liberarlo de su maldita prisión corrupta El esto, dime que esta piedra se puede romper, ¿no? Ah, no se puede, gracias, es una piedra invencible Se inventa la escalera en 1780 Cancerbero en 1794 A ver, ¿dónde, cabrón? En la isla, ¿cuál de todas? Isla superior o este playa No me... No, güey, un Mochito, cabrón Mochito, piensa las cosas, güey Mochito, piensa las cosas Mi traje de Rex para correr en forma facha No, son dos, güey Uy, aguados Uy, Mochitos Uy, Mochitos Es lo que les dije Hay más Moshops alfa que Moshops normales Mochops corruptos en su prima, güey A su puta madre Mochitos Corre, corre Y otro más, güey Pero ¿cuántos son, cabrón? ¿No? ¿Cuántos Mochitos paleos insanos en Ragged Paleos? Corre la concha de mi vieja Uy, uy, un Mochops normal, güey También se revela contra el Mochito Pero todos se revelan contra mí, güey Soy su amo, cabrón Soy yo, güey Soy el puto Dark Oh, soy su amigo, ¿no? Comida Pues chingue su madre Me voy a correr Corre, corre Voy a ir agarrando mierdas A ver si puedo encontrar una zona alta La cual me pueda ayudar a ¿Te gusta hacerme un refugio, no? Mínimo Quiero hacerme un refugio o algo Este, algo donde haya metal Se hace de noche No puede ser, güey En resumen, vamos a mamar Güey, qué épico se ve el puto Ark Ark Más, más Ark Evolved Más, más, más Ark Ascendido Están conmigo en él, güey Este, me corre, me estoy corriendo, güey Nada más que no sé pa' dónde, cabrón No me acuerdo de este mapa Oh, sí, güey Dime que puedo subir Oh, oh, metal, güey Oh, nice Acá hay metal Gochazo Dime que puedo subir El camino de la serpiente Oh, sí puedo, güey Oh, sí No puedo, cabrón Oh, parkour, güey Oh, parkour Además, aquí tengo piedra Tengo madera Tengo todo, güey Tengo todo para sobrevivir Mochito, piensa las cosas, mi amor Pero piénsalas, güey Voy a agarrar mierdas Mientras me corro Vámonos a chingar Voy a subir a pat Estoy subiendo cerros Me siento en mi pueblo Mira, aquí también hay metal Pero, ¿dónde hay cristal, cabrón? Confíen que en la zona de la montaña Voy a encontrar Acá hay un chico de metal Chica, su madre Me lo llevo de una vez, ¿no? No tengo piedra, güey Me acabo de dar cuenta Que no tengo piedra Chinguazo, madre Ocupo piedra de algún lado Me tengo que ir a la cosa otra vez, ¿no? Tantas veces que los has matado Por accidente Se están rebelando contigo Tienes razón Se están rebelando contra el moten Güell pico Supongo yo Mira, cada vez que digo Supongo yo Que aquí no me van a encontrar Me encuentran, güey Son John Wick, ¿no? La versión de John Wick En ARK Son los Moshops Te encuentran en cualquier Maldito lado Ya ni los Gigas Ni los Rixis, cabrón Porque me atrincheró En algún lugar Y ya no me encontraba nadie Pero los mochitos Tienen visión nocturna E-Craftear Vamos a hacer El Foundation Esta mierda Es lo que quiero hacer Estoy en el Foundation Ocupamos madera Y también paja Piedra Tengo un chingo Tengo 17 niveles ¡Hay un loot, güey! Un loot, cabrón Ocupo ese loot Ocupo ese loot Está hasta la concha De mi madre, güey ¿Qué nivel tengo que...? Desapareció tremendo Me desapareció en la jeta Gracias, güey Pero gracias ¿No? En resumen ¡Ay! ¡Ay! ¡Uh! Creo que... Eso es Dark, le cancelé una morra Para ver tu directo Tremendo, güey Eso es, mochito 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 Eso es, cabrón Eso es El fan de Maduro anda cerca Encima de esa montaña Ahí, cristal Si no mal recuerdo Pero si se que por ahí Ahí, cristal Haz un fly X del vino Haz un fly ¿Cómo puta salgo de aquí, cabrón? La única forma Es reventarme a uno, güey La única forma Es reventándome a uno Pero le bajo una mierda de vida ¿Me explico? Vamos a ver hasta dónde muere, güey ¿Cuánta vida tienen? No lo sé Seguramente sobrepasan Los mil de vida Me la voy a tanquear aquí Chingue su madre Mientras el otro No esté muriendo, Gigi Aquí me atrinchero Parece la escena de Jurassic Park ¿Verdad que sí, cabrón? Soy yo Le veo sangre, güey Es que está rojo, cabrón No sé cuánto está a punto de morir Y cuándo no Mochito, mi niño Tú sabes que sabes, güey Que sabe el Monshop Sabe todo Efectivamente Corre, 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 corre Otros más, güey Más mochitos en su prima ¿Por dónde, güey? ¿Por dónde, por dónde? Voy a subir a conseguir cristal Nice Güey Soy Spiderman Soy puto Spiderman Soy Spiderman, cabrón Soy el hombre araña Llegué tarde Lo sé, cabrón No hay cristal, güey No hay cristal Chingue a su madre Oh, soy una verga, güey Me acabo Acabo de tanquear el daño ¿Con qué, güey? Nice, 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 nice Loot, loot Está hasta abajo, ¿verdad? ¡No, güey! ¡Oh! ¡Oh! Era una señal, cabrón Nivel 75 Me sirve, güey Pon carne prime Chinga a tu madre, güey En resumen En resumen Chinga a tu madre Me pides carne prime No tengo carne prime, cabrón No, aquí no hay carne prime Tú no me das carne prime Oh, sí, güey Más moshops Se viene 400 Pescado de primera Chinga a tu madre Están en... Y encima la música me lo dice Se vienen tiempos mejores Efectivamente Ocupamos un moshops Que me pida algo ¡Oh! Vaya morada Quiero... ¿Qué quiero, güey? Quiero pescado de primera ¿Quién me va a dar el pescado de primera? Ese pana A ver, cabrón Mochito Vas a ser el que... ¿Me explico, no? Por el que vamos a tamear Al 400 Tú vas a ser easy, güey Nivel 75 Nice, güey ¿Cómo le ponemos al primer moshops, cabrón? Hola, ¿qué traza, José? Gracias por la resumen, cabrón Te amo, güey Chingo de... Y chingo de madera ¡Nambre! Con mochito todo es fácil Con razón se nos complicó al principio, güey, ¿no? Con razón Moshops está roto Y no mamadas Obvio Es parte de tener dinos rotos ¿No? De que tipo Al principio sí, pero después no ¡Ah! En mi casa cerca del cristal, güey Ya sé dónde entonces A ver Primero voy a matar al pana Resen, güey, no por nada Aumente vida Y también daño ¡Mi niño! Sí, güey No, mi amor No, mi amor Sí, mi amor ¡Oh, sí, güey! ¡Nambre! Mira nada más Tremendo Camino con un puto Camino en el agua A esto llamo People Hacks para nada Only mochito Efectivamente Simplemente Mochito Se tanquea el alfa No sé, güey Se lo va a tanquear Ahora Este, ¿para qué quiero el pico? Lo quiero justamente Para farmear La carne de pescado ¡Lesto, güey! ¡Uy, piel, cabrón! También me da piel tremendo ¡Oh, mames! Me va a dar un vergo de piel esta mamada No me acordaba que esta mierda daba piel ¿En qué? No me acordaba, güey Como los peces no dan piel Pues eso Pero ¿Pero te quieres acabar, cabrón? ¿No? Me acabo de chingar La comida de media ciudad, güey Puede ser posible No me acuerdo, güey ¿Qué tranza, mochito? ¿Qué nivel eres, mi amor? ¿Eres nivel? ¡U, 27! No te... No, no le pegues, güey Aguado ¡U, pesco de primera! Nice Mis niños Oficialmente ¡Sí, güey! Y es hembra Ya pueden coger Pero ocupo al de otro nivel Vente, mi niño Vente, mi niño A este le voy A este que lo miento, güey A este le puedo aumentar Full velocidad No chingues su madre Full velocidad Me estoy haciendo a mi clan de mochos Sígueme, mi amor ¿No? Sígueme el ritmo Eso Este es el que pedía pescado de primera Nivel 405 Nice Al que no podemos tamear Es a este pana, güey ¿Por qué? ¡Ah, sí puedo, güey! Pesco de... ¿Qué, qué cabrón? 98.2% Prácticamente Acabamos de darnos cuenta Que los niveles máximo No se instatamean Tenemos que darle mínimo 2 Ahí te quedas, mochito, ¿no? El pez que no tengo a chefcito Si no me lo instatameaba ¡Vámonos, mi niño! Ahora, el pana es... ¿Es qué, güey? El pana es... Hembra Tú eres hembra También, eh Te voy a cambiar El sexo a macho Para que se arme todo Vamos a dejar ahí Al mochito, ¿no? Recuerde Además, creo que lo puedo marcar ¿No? Creo que sí Vamos a marcarlo de una vez Era con... No, no, era aquí, ¿no? Aquí está Listo Mochito marcado Me va a aparecer Cuando esté a nada de comer Eh... Chuchumaru O como putas te llames No Mi niño ¿Quién voy montado, güey? En este, no chingue su madre Vamos, escuderos Me decían entonces Que en la cueva Donde estaba yo Había cristal Me la voy a tanquear El pez que no puede entrar Con mochito, güey Me la voy a tanquear yo solo Si vas a un mochito alfa Te da carne de primera Ah, ¿en serio, güey? ¡Eh, güey! Me faltan mochos, cabrón ¡Eh, mis mochos, güey! Me falta uno ¿A chinga? ¿A chinga? ¿Y... ¿Y mis tertulas, cabrón? ¡No, güey! ¡No, cabrón! ¡No mames! ¡Lo que me putas temía! Mochito Me abandonó Lo desaparecieron, güey No me digas que lo mató El enragued, ¿me explicó? No me digas que lo mató El enragued Me dio sopitas Tenemos al maldito Destrozaconchas ¿Cómo le pongo a este, mis Niños? Es el mochos más poderoso De la maldita historia El mochos de Fini Parece que se va a morir Pero no se va a morir Hazme caso Vente, mi niño Vámonos ¿No? Eh, cuchurrumino ¿Cómo te llamas, güey? Pues vamos a la cueva, ¿no? A ver si Allí encontramos todo El pedo es que no me acuerdo Por dónde era Creo que era por acá ¿No? Más o menos A ver, mochitos Subamos como los putos reyes De la selva Eso es, güey Uy Uy, aguado, güey Uy, aguado Que me caí, cabrón Póntame otro mochito Ya perdí a mi otro mochos, güey Valiendo, ver, rega People Todo eso Algún día Va a ser nuestro Algún día Va a ser nuestro ¿Cuándo? Cuando tengamos al ejército de mochos Obvio ¿El diablo por dónde andas, cabrón? No lo sé, güey Ni yo sé por dónde estoy Me soltaron las cuerdas Los mochitos Listo Aquí estaba la cueva ¿Dónde? Pues por acá, ¿no? Aquí estaba, güey Gracias Después de siete años Encontramos la cueva Entro, güey A ver si no hay nada Uy, cristal Dark, no veo nada Veo exactamente lo mismo que tú Cristal, güey Uy, qué goto Uy, puedo vivir aquí, cabrón A la verga Gama cuatro Gracias, güey Güey, aquí puedo vivir ¿Me explico? Aquí podría vivir Paco and Dark Sol de erecciones ¿Quién dice que no estoy erecto Cada que estoy jugando? Gracias Cristal para el puto Dark La Predi A ver, fabricación Vamos a hacer primero Souls ¿Cuántas? Unas mil, güey Chingue su madre Mil Souls Y ahora voy a hacer El Spyglass ¡Eh, güey! Me falta madera La que tiré Tremendo, ¿no? En resumen Al fin tenemos El puto Spyglass Ahora sí ya puedo Atrincherarme Ya tengo piel ¿Cuánta piel tengo? Tengo un total de Seis mil A ver ¿Dónde están mis Mojobs, cabrón? ¿Dónde putas están mis Mojobs? ¡Ay, güey! ¡Uy! 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 Le caí en la boca, güey Le caí en la boca al Mochito ¿Cómo me la jugué, cabrón? ¿Cómo me la jugué? Corre, 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 güey Corre ¿Sí o no, Mochito? A ver, ¿qué me pides? Me pide Miel de abeja ¡Chingo! ¡Güey! ¿Dónde consigo miel de abeja, Mojobs? ¿Dónde consigo? Dime dónde, güey ¿Dónde lo consigo? ¿No? ¿Dónde, güey? ¿Para que van a dar solo a trilobites? No lo sé, cabrón Mañana Joda Mochitos Mis niños ¿Dónde están? Voy a ir con la H activada Para ver dónde los encuentro Claramente me podría salvar la vida ¡Oh! ¡Oh, sí, güey! ¡Aquí están! Mis Mojobs aquí Están acá abajo ¿Cómo lo sé? ¡Oh! ¡Oh, Mr. Tulas, güey! Destroza Cucas y Mr. Tulas ¡Tremendo, güey! ¡Buyaca, buyaca! ¡Nice! ¡Listo! Llegué a mi castillo Tengo piel Tengo todo Tengo una ñonga enorme ¡Listo! ¿Saben lo que voy a hacer? Me voy a poner a farmear ¡Sí, güey! ¿Quién está listo, cabrón? Para ponernos... ¿A qué? Este... A preparar todo Para ir por el bosco ¡Obvio! Mochitos Ustedes van a ser los guardianes Del... De hecho, no Los voy a subir Yo digo que aquí no chique su madre Aquí voy a trincharar todo Porque en esta zona Estoy viendo que me puedo caer Aquí... Arriba voy a dejar igual Lo que me sobre Ahí estamos, cabrón Los guardianes Del castillo Se los presento ¿No? Mister Tulas Y Destroza Cuca Son los malditos guardianes Están haciendo brazo, güey Una disculpa Pero ya saben que para papearse al boss Tienen que hacer ejercicio Ya sabes Usa los mochos para farmear También, güey Solamente que la piedra Así la tengo que farmear Este... Con... Tremendo, güey No, estoy muy poderoso No me está dejando Pues todo va a ser afuera Oficialmente, güey Todo va a ser aquí afuera Aquí va a ser, mis niños Oficialmente Oficialmente Aquí va a ser mi casa Y mientras los mochos Están ahí resguardados Antes de poner estas forjas Primero voy a liberarme peso Y voy a hacer mil, güey ¿Por qué? Porque este mod está muy chingón Pero tiene un bug ¿Cuál? Que cada vez que me alejo Ya no... Ya no quema el metal Como Dios Ahí estamos Nice, nice, nice Cabrón Aquí voy a dejar Absolutamente todo Tremendo Voy a pasarme las forjas La madera O quinchano, güey Tiene la cabeza enorme Como el Dark Tremendo, güey Se llama Sex Fit, güey Es como Happy Fit Pero en vez de Happy Está sexoso ¿Me explico, no? Está muy quemado Ya, ZZ ¿Verdad que sí, cabrón? Maldito Kairuku de mierda ¿Lo matamos o en él? Ya, es el único que tengo, güey Es el Kairuku de la monite ¿No? Que esté quemado Me chupa un huevo, güey No tengo más, cabrón No tengo más Me explico, ¿no? Harta que matemos a otro Pues consigo Güey, un chibi de moships, cabrón Chinga su madre, ¿no? Ya que tengo todo esto Lo que voy a hacer básicamente Es este... Ahora sí juntar Todo lo necesario Para hacer la forja ¿Qué me falta para hacer más forjas? Me falta la piedra Así que ya saben, güey Vente Sex Fit ¿No? Es momento de farmear piedra Ya sabes, ¿no? Tu amigo piedroso ¿Una piedra? Eh, no es piedra, güey ¡Nambre! ¡Más piedra, güey! ¡Una! Nice Esta sí es piedra, ¿no? Como las de allá abajo, ¿no? Que están enormes Y no me las deja picar Sí, güey Me falta Piedra, claro, güey No puedo vivir en este puto mundo Sin piedra Me quieren volver drogadicto, cabrón Yo ya tengo la puta droga De este juego, ¿no? Que no lo puedo dejar de jugar Y ahora más piedra Chinga la madre Y listo No chingue su madre Ahí estamos ¿Dónde voy a ponerle Smitty? La Smitty va a ir aquí Ay, ¿les gustan él? ¿Les gustan? Obvio Nice Gracias Más piedra para el puto Dark Arc solo a sanguijuelas Ese güey Arc solo a caprosuchos también Arc solo a hermanas también, cabrón ¿Quién me presta las suyas? ¡Joda! ¿Quién dijo eso, cabrón? No, para banearlo ¡Más metal, cabrón! Estoy piseado, ¿no? Con el puto metal Gracias Por eso me vine aquí Porque había un trillot Bueno, no hay tanto Pero cuatro mil Son cuatro mil de metal, güey, ¿no? Tampoco le voy a decir que no A ver Es momento Del momento Mitad 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 Va a tener como dos mil Dos mil de metal, más o menos Creo que la montura del Moshops No pide metal Pero mi armadura Sí pide metal, cabrón ¿No? Básicamente Güey, ¿no está el automático Dark? ¿No? Para la próxima que se ponga el metal solito ¿Qué quieres que te diga, güey? Soy un flojo de mierda Didi, Netflix Amazon No, Mercado Libre Me hizo un huevón Más huevón de lo que ya era Es culpa de Es culpa del sistema ¿No? ¡Listo, güey! Trabajando Dark Chambiador La máquina de la chamba Ha vuelto Soy ese A ver, supongo yo que ya apareció más metal No quiero creer ¡Eh, mi metal! Ya hay más metal Gracias Vive el metal Vive el crico Eh, a ver Listo 300 de metal Para esto Quería dejar las forjas En lo que fui a farmear más mierdas Ya tengo Un trillón de metal ¿Cuántos? 700 Eh, de... 900 ¿Cuánto más, güey? Mil Mil, cabrón Pondan los Moshops en modo sexo Podría ponerlos, güey Claramente Nada más que ocupo también a otro pana El pedo Es que no tengo miel Ahí tenemos Armadura Primal Armadura chingona Me la voy a poner de una vez, cabrón 1, 2, 3, 4 Y mi traje de Rex de látex Insano, güey Ve nada más cómo voy aumentando Ahora ¿Qué es lo que ocupo? Ah, ya me acordé ¿Qué iba a hacer, güey? Iba a hacer Las... Los morteros Las... Los... Moshops Lar... Esta, güey No ocupo cemento ¡GIS, cabrón! Ocupo solamente madera A ver Vamos a conseguir un poco de madera Y voy a ver Cuánto me cuesta Oh, acá hay madera Nice Voy a ver cuánto me cuesta Eh, tipo Ogradear una armadura De mochito Creo que lo que sí voy a ocupar Vamos a ver Qué es lo que necesita La Humane Station Porque ya saben que con la Humane Station Puede aumentar La durabil... No, no durabilidad Sino la protección de las armaduras Tanto de la mía Como la de los dinos A ver Eh, esto aumenta el daño De las armas Esto aumenta la armadura Eh, ahora Creo que había un especial Para Eh, las armaduras normales Durabilidad No, creo que es la misma Ocupo... Ocupo polímero, güey ¿Dónde putas voy a conseguir polímero, cabrón? Vamos a dejar La madera Y la piel Y la fibra Vamos a obradiarla Ajá 68 Va bien, güey 119 150 Mínimo quería 150 En cada armadura 190, güey Podemos sacar incluso De más nivel Por ejemplo Volvemos a hacer armaduras de Mojobs Me voy a gastar la piel Pero es parte de crecer Voy a hacer unas 4 No chingue su madre Ubrey Tremendo Vamos a ver si Logramos sacar más de 190 En ascendente Ajá No Esta ya es ascendente Y es 150 Eh, me explico ¿No? Para hacer el blueprint La más alta Chingue su madre Me voy a gastar las 4 Hasta sacar una de nivel alto 120 130, cabrón No me digas que me estoy gastando Todo a lo pendejo, güey ¿No? No me digas, cabrón 120 150 170 170 219 Eso es Me la voy a jugar con la última ¿No? 103, güey Para que vean Esto es ascendente Y me sale 196 EV 103 Y la más alta 219 Así que voy a Voy a aplicar la misma Voy a juntar más piel Para hacer varias armaduras Y obviamente Por consecuencia Hacer armaduras ascendentes Que lleguen Mínimo Ocupo un 250 ¿No? Para atanquearme a la full Efectivamente Un trillón de FPS Es como me gusta, güey Este... A ver ¿En dónde nos quedamos? El día de ayer Ya saben, ¿no? Una cosa locos Este... Quedamos con que habíamos hecho Un trillón de armaduras ¿Cuántos moshops me voy a llevar? Voy a llevar En torno a 50 moshops al boss Obviamente No puedo ir al boss Si antes No tengo Los artefactos Aguado, güey Que solamente hay moshops, cabrón No me puede salir un boss Aquí de la nada A ver Ocupamos el artefacto Guarden, güey Artefacto De la inmensidad Del cazador Devorador Y engaño Guarden estos Con el pingu, ¿no? Al lado O sea, se... ¿Cómo se llama? No me acuerdo, güey Y por dónde era Tampoco me acuerdo, cabrón Por acá ¿No? Vamos a seguir la zona El camino de la serpiente, güey Así como Goku siguió Cuando falleció Ahora mismo, según yo No estoy muerto, güey Si no aplico un... Si no aplico un no liberatum Y mamé No amanezco con el pito amputado A ver Mi niño ¡Oh, perlas, güey! Perlas palpito ¡Mochito! ¿Estás preparado en él, güey? La carrera de la muerte ¡Pum, güey! A chingar a su madre Sí, mochito Que te den en el culo Izquierda, 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 izquierda Buena decisión Haber subido la velocidad al mochito Obvio, güey Subo, 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 subo Corre, corre, corre Nice Nice, nice Listo, güey Dirás, sí, por supuesto Subimos ¡Las desaparezco, güey! Estoy muy poderoso Estoy vigoroso ¿Para dónde era? Era derecho, ¿no? Sí, güey, era derecho Nice Sí, cabrón He llegado al primer artefacto Nice Y ahora, ¿cómo entra, güey, no? La pregunta del millón Hay que apretar un botón ¡Apreta esto, güey! Sí, mis niños ¡Pum, pum! ¡Los desaparezco, güey! Estoy muy rico Mochito, mi amor Espérame ahí De hecho, lo que voy a hacer Es guardarlo Porque estoy viendo Que me lo van a hacer perder Y giggis, cabrón No quiero perder a mi mochito insano Eh, sí, güey Botón Ábrete, sésamo, güey Ábrete de piernas Joder Este Artefacto Del engaño No quiero este, güey Creo que para seguir Era por acá adelante, ¿no? Creo que si era por acá No me cierran, ¿verdad, güey? No me sale una bomba atómica O algo así Eh, ¿dónde está el botón, güey? Estaba A chinga ¿Y el botón? Eh, güey Aquí está Uh, pensé que me explico, ¿no? Me la habían robado Mochito, vamos Encima tuyo, cabrón ¿Por qué? Porque tengo miedo No, si voy con Mochito Es como si estuviera mi peluche No, güey Uy Flashback ¿Te imaginas, güey, no? Una flashback acá toda chingona A ver, paso a pasito, Mochito Paso a pasito Paso a pasito Paso a pasito Me la juego De aquí, Mochito, me la juego yo solo Apreta el botón Eh, güey Ah, gracias ¿Me dejas o no me dejas, cabrón? Se descompuso mi botón GG's, güey ¿Alguien sabe arreglar botones? ¡No puedo! Gracias, ¿no? Tuve que maniobrar para... Me explico El artefacto de la inmensidad Lo tenemos ¿Cuál falta, güey? Es momento Del momento Corre, 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 corre Pum, güey Eh, Dead Run Dead Run Como quiera llamarle Ahora, no me acuerdo Esta cuál era, güey Era, creo que, full izquierda, ¿no? ¿O no? Creo que sí, güey Era full izquierda Déjame ver si me acuerdo, cabrón Me acuerdo más o menos De la primera vez que jugué Los Zaydan Corre, 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 corre Que me pueden aparecer Titanobobas, güey No, ya sabes ¿Será por acá, güey? Creo que sí, cabrón Ah, creo que había Caprosuchus No me acuerdo Uh, si era por acá, güey Mochito Es momento De que montemos Cucas Joda A chingar a su madre Mis panas Que tranza, mi amor Ahora de aquí Dóblale a derecha Nice ¿Han visto, cabrón? Y sin llegar Si era Mochito, ven No, güey Uy, aguados Pum, cabrón A chingar a su madre Mochito, mi niño Cuida a Pingu, güey No, porque el Pingu está chiquito No puede correr Este Aquí están Gracias Cazador, engaño, inmensidad Y devorador Este Dark ¿Dónde es? No lo sé, güey Voy a ir a ojo de buen cubero Si hay mosasaurios Mamamos, güey En resumen Si hay mosasaurios Valimos Vergación O Pingu Pingu Nancio En su prime Este Supongo yo que voy a aguantar Vara, no quiero creer Eh, ya valió Efectivamente Repito ¿Quién tiene? Uh, ya vi el barco, güey Acabo de ver el barco No tiene que haber mosas El peligro más cabrón Que pueda haber aquí Sería Mochito Senra Un Dunclesteus, güey No tendría que haber Dunclesteus, cabrón O sea, el Duncle no es No es dino, güey Me explico, ¿no? No es dino, es un pez Entra dentro del vacío legal Me explico, ¿no? Pero aguas con que me vea Porque sí No, Dunclesteus Mosasaurios Si no tendría que haber Mosasaurios Son dinosaurios Eh, ¿no? Eh, sí Sí, porque todo está en basa Que no tiene que haber dinos Dunclesteus No me has visto, güey ¡No, cabrón! Están de esos peces Corre, 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 corre ¿Dónde está el puto artefacto? ¿Dónde está el puto artefacto? ¿Dónde estaba, güey? No me acuerdo, cabrón ¿Dónde estaba el puto artefacto? ¿Dónde estaba, güey? Estaba aquí, no, más o menos Aquí tiene que estar De uno Aquí está, güey Corre Sí, sí, sí Sí, pero que te rompas, cabrón ¿No? El barco Ahora Estás en agua, güey No, tampoco te... Uh, gracias Nice Y ahora, para hacerlo más tétrico No voy a usar el teleporter Voy a tener que salir nadando Corre, 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 güey Me alejo de los malditos peligros Me alejo Tengo que salir nadando a tierra firme Mosasauro es reptil marino Entonces no es un dinosaurio Pues menos mal no hay, güey, ¿no? Agradecido con el de arriba Teleporter ¡No, güey! Hay que ponerle dificultad ¿Me explico, no? Tengo que salir nadando Garra Ya saben, güey Garra patada Además Con esta maldita facha Como madres No voy a tener que... Voy a hacer pierna ¿No? Le estoy diciendo que estoy tragando basura ¿No? Por lo menos tengo que hacer ejercicio ¿No? Mínimo Corre, Rex de látex ¿No? Garra patada Glúteo Patada Ver, en mi caso es cola, ¿no? Cola patada Glúteo Eh... Narizazo Ya Tenemos todos los artefactos Ahora solamente falta Levelear Y poner a improntar Y acochar A los mochos Un huevo, güey Uh, mi primer huevo Tremendo Ahí voy en mis mochitos hermosos En lo que voy por el Mochops todo insano No me digas que me pide Una mamada que no tengo, cabrón Porque es capaz A ver, la ventaja de que ya tenemos el teleport Es que Podemos viajar No, tranquilamente Eh... Sin necesidad de tardarnos siete años Mochito, voy por ti Y no está tan lejos Es lo que estoy viendo Parkour, güey Parputo parkour ¿Me das un beso dar? Claro que sí, güey ¿Quién más quiere un beso? Es momento de que Mientras no estoy haciendo cosas Que requieran el cien por cien De mi capacidad Enfocada ¿No? En algo En alguna tarea En este caso Este... ¿Quién quiere un beso, güey? De a... Vaya morada Güey, mochops humilde Nambre Mochitos en humildad ¡Oh sí, güey! Tremendo En... ¿Cómo le ponemos, mis niños? Se va a llamar En humilde Ahorita les voy a dar Poción de Mingwai Para levelearnos Full vida y full daño ¡Chengue su madre! Ya saben que estos mochops Están mejores leveleados Son... Son los mochops Si no los nerfearan Porque estos panas atacan Obvio No, 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 mi amor Ya no me sigas Ya, ya no me sigas, mi niño Eh... Destrozacucas Y... Mister Tulas Lo que voy a hacer Básicamente Es cambiarle el sexo ¿Puedo hacer una salida aquí fácil? ¡Gracias! Salida fácil Salida easy Como tu jefa ¡Joda! Despiértate, mi todin sano ¡Eh, güey! ¿Estás dormido o no, cabrón? ¡Hambre! Yo cuando no quería ir a la escuela Eres, eres, emochops Efectivamente Como que me hacía el dormido Pero no, ¿verdad? Sí, es como que... Ajá Estoy enfermo, me voy a morir Pero no Simplemente no quería ir a la escuela Le vamos a poner un pito de hule Esto Eh... Comportamiento habilitar modo sexo Ahora sí, follen, güey Follen y voy a pasar el huevo Justamente en esta zona Macho hembra, güey Macho hembra ¡Ah, demasiado cal! ¿A poco sí? ¡No se puede, güey! ¡No se puede! GG's, cabrón Creo que tendríamos que esperar Hasta que se haga de noche, ¿no? Ajá Igual y de noche se pueden incubar Pues a ver Que tengan huevos, cabrón Que tengan huevos Listo para parear ¿Cómo que en seis horas, güey? ¿Cómo que... Listo para parear en seis horas ¿Qué es esta mierda? Oh, si no han besado a nadie Si no han tenido una relación En la secundaria Créanme, güey De las primeras relaciones Que se pueden encontrar Son en la secundaria Le van a hacer caso al dar con él Ya ¡Espérame, mi amor! ¡Pero no te pongas a bailar, mochito! O sea, ahorita no, chiquistriquis Ahora mismo ocupamos un trillón de piel Tremendo No veo ni madres por el sonido Le quito las marcas de guerra, ¿no? Mochito contra mochito, güey Un mochito con derechos Mochito al vino Gracias, güey Mochito, mi amor ¡Pum! ¡Pum! ¡Nice! ¿Qué desbloqueé? No lo sé 700 de piel Una mierda Ocupo más, güey Ocupo un chingo Pero chinga madral de piel Necesito el pack de Extinction No lo tengo descargado Mi búho valió, verga Bunancio No se puede porque no tengo descargado Me Extinction, ¿no? ¿Sí o no, mi niño? ¡Pum, güey! A chingar a tu madre ¿Qué niveles? Ya ni siquiera vi Un tremendo, güey ¡Nambre! Carne para el Dark Gracias ¡Un chibi de Rex, cabrón! ¡Un chibi a la verga el tapejara! Pero a la verguísima el tapejara Se va a llamar ¿Cómo le ponemos, güey? Vamos a ver cómo está el Rexancio ¡Eh, qué bonito, güey! Del uno al dios ¿Qué tan bonito está? Sean sinceros, güey No mientan por comivir Del uno al dios Está bonito Ven nada más su sombrero Es de cumpleaños Felicítenlo Este... Me pone Rexona No te abandona Del uno al dios Follable por cien ¿Sí o no, mochito, mi amor? Me niego a matar a los mochitos casuales Voy a matar a puro en ragged corrupto Sí, güey Los mochitos estos son mis amigos Son compas, güey ¿Qué quieres que te diga? Son panas No me muerdan No me la muerdan ¡Pum! Nice, cabrón 50 trillones de quitina ¿Han visto cómo el Dark se pone bien? O sale macho O sale hembra Es una... Es prop... Aquí sí es este... RNG, cabrón No es como que el Dark la caga O el Dark se saca el pito Como siempre, ¿no? Este... Aquí sí es full RNG Si el juego dice macho Si el juego dice pito ¡Chupan! ¡Hola! ¡No mames! Ni hace falta el incubador, cabrón Están incubando al cien Hay variantes de moshops No, güey Aquí no hay variantes ¡Salió macho, güey! ¡Hombre! Salió macho insano Ven acá, mini Yo te voy a guardar Ven aquí, mini Ven nada más como camina Con un flow violento De hecho... ¡Oh! Ya nació, güey ¿Cómo nacen los moshops, cabrón? No Mis primas son ellas Ah, sí De repente ya tenía un nuevo sobrino Es como... ¿En qué momento, güey? ¿Dónde está Juan? ¡Pum! ¡Ah! Demasiado caliente, güey No le gusta nada ¡Chinga de madre! Ahora sí ¡Uy! ¿Cómo nacen, güey? ¡Nice! ¿Cómo? Pito ¿Ya? ¿Ahora qué voy a...? ¡Uy! Ya nació el otro moshops Comportamiento Habilitar modo sexo Les voy a dar poción de impronta ¡Que no tengo, güey! ¡Espectacular! No tengo pociones de impronta ¿Salió uno? Efectivamente Salió uno ¡Una! ¡Una! ¡Nice! A ti también, mi niño Vamos a pasarlas para arriba, ¿no? Para detenerla de una a la mano ¡Sí, mi niño! ¡Sí, mi niño! ¡Sí, mi niño! ¡Es momento de los huevos! ¡Ahora sí! ¡Salió macho, cabrón! Salió macho el mochito Ven, mochito Ven acá, mi niño Ven acá porque se va a armar Mi amor, ¿en qué va a pasar a la nueva serie? ¡No, güey! ¡Guardé a la hembra! ¡Soy el mejor! Pues ahí los dejo ¡Chingue su madre! Se está armando un cabaret con esta cosa A ver Ya con estos GG's ¡Chingue su madre! Y hasta sacar los 30 mochitos como mínimo Uno a 50, ¿no? Sí, chingue su madre 50 mochitos en su prime Que esa madre trabaje Que el mejorador de huevos Y voy a hacerme otro Por si las pinches dudas Obvio ¡Otro! ¡Y otro más, güey! ¡Chingue su madre! Con tres de estos Ya tengo que tener lo suficiente Tanto espacio Como incubación Enable, listo Aunque creo que no le va a dar tiempo de ¿Me explico o no? No le va a dar tiempo de agarrarlos ¡Salió macho, güey! ¡Uy, cabrón! Salió macho el pana ¿Ya cuántos son? No lo sé, güey Pero ocupa un chingo de mochitos Básicamente Vean nada más Esto parece una vecindad, cabrón Parece una vecindad Parece mi barrio Parece ¡Qué aguados, güey! Pensé que estaba muerto un mochito ¡Un chingo de mochitos! A ver En lo que están los mochitos, cabrón Vamos ahora sí A hacer las armaduras No es cierto Las monturas de mochitos Mochitos ¡Ajá! ¿Cuántas 100? No, tampoco, güey Tengo 1, 2, 3, 4, 5 Voy a hacer entonces 35 monturas 35 monturas de mochitos dioses Esas monturas las voy a upgradear, güey ¡Obvio, cabrón! ¡Eh, me atoré, cabrón! ¡Ah, claro! Pues estoy con las malditas monturas Como putas No voy a estar pesado Me pesa el pito Pum, pum, pum De hecho, puedo aumentar el peso, ¿no? Valiéndome, verga, esto, cabrón Nice Morado Morado Nice, cabrón Morado, bien Morado Morado no está mal, ¿eh? Morado, créeme que no me disgusta para nada Y falló tremendo Más, por favor, dime que la mayoría se pueden Morado Me gusta el morado, güey A ver, mochitos Chingue su madre Ya con esto, güey ¿No? ¿Dónde está el hombre? Mochito, mi niño El humilde Comportamiento Deshabilitar Aparamiento Ahora sí, cabrón La última predicción De mochito Oh, salieron Trillizos, güey Trillizos Trillizos salieron Full daño Cuerpo a cuerpo ¡Eh, no, güey! Se corrompen los mochitos La concha De mi madre Se corrompió El mochito Insano Pobrecillo Tuve que Asesinarlo Estaba Cegado Por la maldad A la verga Casi me muero, güey ¿Qué me dio, cabrón? Mil de piel Un chivide Un dragón espinoso, cabrón Me voy a quedar Me voy a quedar con el Rex festivo XP Ocupo Cristal 200 Este... Ocupo 10 Es la ventaja Ocupo Florrar a 300 Tengo una mierda De florrar si voy a ocupar Un verrego ¿Cuántas me deja hacer? La pregunta del millón A él me va a dejar hacer 10 ¿Qué me falta? Me falta Efectivamente Pólvora Chingue su madre Con lo que se crafte acá 54 Y ya con estas Me tiene que alcanzar De sobra Justamente Para llamar la atención Del Dinopithecus Harta que les demos Pociones de impronta A todos Para ver que se va a armar Darka y polímero De obsidiana Sí, güey Pero ocupo el fabricador Y ocupo perlas Y el fabricador No lo tengo ¿Me explico? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Cuando termine de craftear Todo voy a pasarlas A la mesa Y por lo menos Que tengan verdes, güey En la armadura Para que se la tanqueen Dice que uno es lo que come Y tú eres la vergación No, güey Soy una ñonga Oh, me alcanzó Para todas, cabrón Todas mínimo azul Decena suerte, mis niños Despídanse de la casa ¿Dónde está el teleport? Aquí está el teleporter Despídanse de esta casa Que nos dio alojamiento Casa que parece la mía ¿No? En obra negra Este, parecen los terrenos De mis vecinos Que nunca vienen a arreglarlo Sin techo, güey Con las Parece que hubo un terremoto De nivel cataclísmico, ¿no? Pero Digamos que Es decente, ¿no? Igual le voy a quitar Esta mamada, ¿no? Ahí está, ¿no? Para que ya no salga esta mierda Nos despedimos de esta casa Y se va a armar A la luz de la luna Me despido de mi casa Y nos vamos de una A la arena De voces Al obelisco Rojo, güey Obvio Ajá Como salen volando No, güey Los mochitos, cabrón Una fuerza gravitación Ah, tremendo, güey Un Mochops miniatura Qué insano Los mochos atacan Claro que sí, güey Son mochos paleo Estos mochitos sí atacan Estos mochops son la variante Que no está nerfeada Ya saben, ¿no? Wilkart lo nerfea Por el puto bien de la trama ¿Qué iba a hacer, cabrón? Pace Pociones de improtación 300 Bueno, igual Y tampoco tantas, ¿verdad, güey? Creo que ahí sí me mamé A ver, ahora sí comenzamos Vamos a poner las pociones De level en esta zona Y esta A ver Yo digo que ¿Qué te gusta? Vamos a usar Al mochito ¿Cuál? Eh, 9000 9600 Eh, vamos a usar A este Mochops Para nosotros Efectivamente Se va a llamar ¿Saben cómo se va a llamar, no, cabrón? Lo saben Mochito en su primeway Tremendo, ¿no? En resumen Tremendo ¿Quién está listo, mis niños? No tiene nombre, güey Póngale nombre a los dinos M M Porque no lo sé, güey Pero M Básicamente Ese es el que leí M Chunchun Maru No mames, güey Nombres más sencillos, cabrón Chunchun Maru ¿Qué es esa mierda, güey? Chunchun Maru Pues el problema Resulta que es una diosa Y amanezco muerto Opciones Cambiar nombre Sigma Ahí estamos Opciones Cambiar nombre Rambo Opciones Cambiar nombre Omega Shenlong Nice Opciones Cambiar nombre Maduro Tremendo ¿No? Es el primero que lea, güey Opciones Cambiar nombre Goku Nice Vergeador Tremendo Ver Vergeador Insano Dark Cheeto Tremendo Dark Cheeto Skibidi, güey Este no tiene nombre Skibidi No lo confundas con Skibidi Toilet No Skibidi Nice Chetos Tremendo Este ya se llama Homero Este se va a llamar Chetos Chingo de horas Hasta este maldito nivel Ustedes le pusieron nombre a la mayoría Así que Si muere uno El sufrimiento lo van a cargar también ustedes, güey No solamente yo No solamente yo, cabrón Estamos preparados Rey Dinopithecus En putas Alfa Solo vivirá la corrupción Tu dino corrupción Crees que viva, güey Yo digo que si No chingue su madre Preparados, güey Mushops En alfa Están todos dentro Este Mushops Está cogiendo Al obelisco Según yo Pueden Pueden entrar 80 tameos Mínimo, güey Mínimo, cabrón Vamos Apoyen a sus dinos, güey Les pusieron nombre Para que los apoyaran Dark Chito Entra, güey 7 segundos Me pongo la pistola Porque hay que dispararle Al dino Pithecus Se viene Si, güey Ahora no se teletransporta ninguno Estaría de puta madre Nice, cabrón Dark Chito Dark Chito Aquí estás, mi niño Es momento del momento Síganme todos, cabrón Vean esto, güey Síganme todos ¡Vean esto, cabrón! ¡Oh, güey! Mejores escenas De la puta historia Las mejores escenas De la maldita historia Están aquí El clan Mochito En su puto prime Se viene No quedó ninguno Atrás ¡Me siento poderoso, güey! Mi sueño húmedo Está siendo Se está haciendo realidad El día de hoy Ve nada más Todos con su montura Bueno, no todos Están con su montura Pero eso Voy a llegar en plan Facha ¡Eh, güey! Poten tu prima Doom Slayer En efecto, es cine Totalmente En efecto, es cine Que no se quede Ninguno de mis niños Atrás Que no se quede Creo que ninguno Está atrás No, ¿verdad? En efecto, ninguno Está atrás Gama Ahí estamos Gama normal Estamos a punto De entrar A la zona Del boss La zona Donde no hay retorno Y si hay retorno Es con la victoria O la derrota En este caso Vamos Por la derrota De A ¡Vamos Por la victoria, güey! ¡Obvio! ¡Vamos Copper! ¡Vamos Goku! ¡Preddy! ¡Vamos Homero! ¡Hola, Dara! Acabo de llegar Tremendo, güey Llegaste justamente El momento adecuado Justamente Con el clan De mochitos Insanos Parece que me estoy Cogiendo a mi chibi Pero me explico No es parte de crecer Mis niños Síganme, güey Estamos Que estamos Estamos Que nos volamos, güey Aquí nos volamos Ahora, ¿sí entraron todos Son él, güey? Yo digo que sí, ¿no? Entraron la mayoría Creo que eran como 50 Más o menos Dele, mochitos No se atoren No se atoren No se atoren Paso a pasito Paso a pasito Paso a pasito Eso es No quiero apresurar Porque si no Se va a la verga todo Vamos, Omega Xelon Mochito Nice Creo del Moshops Creo del Moshops, güey El creo del Moshops Ahí está el Dinopithecus Ya vieron la barra Ya vieron la barra Corran, mochitos Mis niños ¿Es hoy o nunca? ¿Es ahora o nunca? ¡Le di, güey! ¿Es ahora o nunca? ¡No! 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 ¡Oh, sí, güey! ¡Mis mochitos, cabrón! ¡Mis mochitos, güey! ¡Mochitos dentro de su prima, cabrón! ¿Cómo se dice, mis niños? ¿Quiénes murieron? ¿Quiénes murieron, cabrón? Vamos a ver a los fallecidos en batalla ¡Murió! ¡Paleo mochitos que no tenía nombre! Eh... No tenía nombre Tampoco tenía nombre ¡Gelenzauria murió! ¡El humilde, güey! ¡Nuestro humilde! ¡El padre de todos los mochitos falleció, cabrón! ¡El padre de todos los mochitos valió verga! ¡Uu tremendo! Y encima me regreso en la noche ¡Qué maldita, men! Mis niños, aquí está La clica de clicas ¿No? La clica que se tanqueó al maldito boss Un minuto de silencio para todos los mochitos caídos